Uy, esta esta maniaquilla, era Se llama, ahora soy libre Libre soy, dice la roda nueva Para este año, efectivamente, este año, agua Pensando, llegaremos lejos Absurda relación, nos desvivíamos Intentando revivir algo que ya murió Que a la basura tiró Por un rato de sexo Y cuando quiera regresar Yo ya voy a estar entre las piernas de otra mujer Recorriendo un super foco Mis labios desde la cabeza a los pies Disfrutando de su modo de habla De toda su lucro y placer Y entre las sabanas y pétalos de rosa Voy a mojar su piel No, no, no Ya, hasta ahí Es inmediato esto Me estoy yendo de verga Me estoy pasando de verga